Si tú quieres bailar, tú quieres cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa toda la vida, amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo a compartir contigo Chipe, chipi, chapa, chapa, dupli, dupli, la balaba, mágico y dupli, dupli, dupli Chipe, chipi, chapa, chapa, rubi